Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a ver como configurar la torreta inteligente Evaluf Modelo BNI007T Desde la web server de nuestro master de IO-Link BNI009T Ahorita lo tenemos conectado a este PLC 1769L18ER Bueno, el objetivo es cambiar la configuración del módulo BNI007T Mediante el envío de parámetros utilizando el web server Los parámetros que vamos a modificar son los modos de trabajo Cambiando entre el run light y el de segmentos Y también vamos a habilitar el cambio de colores Además del ajuste del brillo Bueno, vamos a ver todo esto La arquitectura es la siguiente Tenemos la comunicación de nuestro PLC con nuestro master de IO-Link por Ethernet IP Y aquí en el puerto número 0 de nuestro master Estamos conectando nuestra torreta inteligente Recordemos que este es un conector M12 de 5 pines O ustedes pueden utilizar uno de 4 pines En este caso, como lo vemos aquí en la pantalla Muy bien, entonces vamos a comenzar Les comento, en caso de que no estén suscritos Los invito a suscribirse al canal Activar la campanita Y si este video les es de ayuda o les es de utilidad Un me gusta siempre es de mucha ayuda Muy bien, vamos a comenzar Bueno, aquí ya estamos en el web server Ustedes pueden utilizar el buscador de su preferencia Colocan la IP en la parte superior Y de esta manera accedemos al web server Ok, en caso de que no sepan la IP de su master Les recomiendo ver el video en el que lo enlazamos con el PLC Si no saben cual es ese video Ponganlo en los comentarios y ahí les dejaré el enlace Aquí tenemos solamente un dispositivo Como pueden ver aquí tenemos nuestra torreta Está trabajando en modo Run Light Tiene un background y una luz digamos que se va desplazando Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es Modificar diferentes modos de trabajo Los dos modos, el de segmentos Run Light Y también modificar los colores y el brillo Para esto pues vamos a presionar aquí el puerto 0 Y aquí nos da alguna información de nuestro dispositivo Como podemos ver aquí nos dice que es un Smart Light Y el modelo, una vez que tengamos el modelo Que en este caso es BNI 007T Podemos ir a la página oficial de VALUF Y desde ahí podríamos descargar El manual de instrucciones de servicio Este es el que tenemos aquí Y yo lo tengo aquí ya a la mano En este caso dentro de las cosas más importantes Que podemos ver aquí viene la parte Lo del conexionado, lo del pinout Aquí está el 1, 3 para 24 y 0 volts Y el 4 viene siendo IO Link En esta parte viene lo del segmento Modo de segmento Desde el PLC nosotros podemos cambiar el color Y algunos otros parámetros Y la parte del Run Light Aquí está Ok, pero nos vamos a enfocar en esta tablita En esta tablita nosotros Con estos parámetros podemos escribir el modo de trabajo También si está en Run Light Podemos escoger el color del fondo El color que se está moviendo Y como habíamos dicho el brillo También lo podríamos modificar Ok, entre algunas otras cuestiones Aquí ya es la necesidad de cada quien Yo nada más les quiero mostrar Cómo se hacen estos cambios Y ya ustedes si ocupan hacer otro Pues simplemente siguen el mismo procedimiento Vamos a empezar primero con el modo Vamos a ir aquí al web server Y aquí ponemos 0x40 Porque aquí nos lo está indicando Que está en hexadecimal El subíndex debe ser 0 Y aquí vamos a leer nada más Por ejemplo aquí nos está diciendo Que está en el modo de trabajo 2 Y el modo de trabajo 2 viene siendo El modo de aquí viene Run Light Mode Ok, aquí está la descripción Ahora vamos a ajustar los colores Para eso tenemos que estar logueados Vamos a ir aquí Y vamos a escribir en mayúsculas BNI EIP Le damos aquí Login Y ahora regresamos otra vez al puerto Ok, entonces aquí nos dice Vamos a aprovechar que estamos en Run Light Mode Vamos a elegir el color de fondo Aquí tenemos que colocar el index 4D Subíndex 0 Aquí ponemos 0x4D Subíndex 0 Y elegimos escribir Voy a colocar la ventana de este lado Y la ventana de la cámara La ponemos de este lado Ok, entonces aquí nos dice Igual los colores Vienen siendo igual que en los segmentos 0, 0, 1 Verde 1, 0 Rojo Amarillo Azul Etcétera Y aquí ponemos la cámara Del lado derecho Aquí la tenemos Y pues como habíamos dicho Vamos a estar cambiando el color Y le vamos a escribir el 1 Ahora vamos a escribirle el 2 Vean como el 2 en si es rojo Y también el Run Light es rojo Por lo tanto pues no se ve el cambio Vamos a escribir un 3 Aquí vemos como el amarillo es el fondo Después escribimos un 4 Es el azul Y así van a ir cambiando Ok Ahora bueno ya vieron como Simplemente colocando el index El subindex Y el valor Nosotros podemos estar configurando nuestra torreta Ahora nos vamos a ir al Run Light Color Ok Aquí es el 4E El index 4E Subindex 0 Y los colores siguen siendo lo mismo Vamos a empezar con el 0, 1 Vamos a poner aquí un 0, 1 Ponemos la cámara Y le voy a poner aquí en aplicar Vean como ahora ya es color verde y azul Ahorita vamos a jugar un poquito con el brillo Tal vez no se alcance a apreciar aquí Le pongo un 2 Ahora es rojo con azul Pongo un 3 Y ahora es amarillo con azul Ok Ahora vamos a jugar un poco con el brillo Como lo habíamos comentado Para esto Aquí está lo del brillo Aquí tenemos un byte Para digamos cada canal Tenemos un byte 0 Byte 1 Y byte 2 Con un subindex 1 2 Y subindex 3 Ok Nosotros lo que vamos a hacer ahorita Es El index 51 Vamos a ponerlo aquí Index 51 Y le vamos a poner el subindex 0 Le vamos a poner aquí ahora en leer Ponemos en leer Ponemos en leer Y vean como aquí tenemos 10 10 10 Si nosotros Le aumentamos SA Vamos a colocar este valor El que viene por default Acá viene Aquí viene este por default Miren aquí está el brillo 7F 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 Vamos a aumentarlo Aquí vamos a ponerle aquí Escribir 7F Espacio 7F Espacio 7F Le ponemos a escribir Y vean como aumenta el brillo Ok De esta manera nosotros también podríamos jugar con esa parte Disminuir o aumentar el brillo Yo para que se distinga un poco el color Pues por eso los estoy poniendo en 10 1, 0, 1, 0 Y 1, 0 Ok Vamos a escribirlo Y vean como ahí ya se distingue un poco mejor el color Ok Entonces ya jugamos con el run light Ya jugamos con los colores de ese modo de trabajo Y el brillo Ahora vamos a regresar el modo a El modo por segmento Vamos a poner aquí 40 Vamos a poner aquí un 0 Y vamos a ponerlo en leer Nos dice que está en 0, 2 Bueno ahora vamos a ponerle a escribir Y vamos a ponerle que esté en 0, 0 Importante respetar esta sintaxis Si yo solamente pongo el 0 Me va a marcar error Ok Aquí está parámetros inválidos Vamos a poner 0, 0 Vean como yo ahora si lo pongo Y me regresa el ok Muy bien Y bueno si ven aquí Aquí vean como se mantiene el verde ¿Por qué el verde? Bueno porque el PLC probablemente le esté escribiendo eso Del proyecto anterior En el que enlazamos nuestro master Con nuestro PLC Utilizamos un addon Aquí dentro del addon Podemos ir a la parte del puerto 0 Que es donde está conectado nuestra torreta Nos vamos aquí a monitor Y aquí en la parte de salidas Vamos a desplegar esta parte Y vean como aquí tiene un 1 El 1 recordemos que viene siendo el color verde Ahora vamos a estar modificando los colores desde aquí Ponemos un 2 Y cambia a rojo Ponemos un 3 Cambia a amarillo Un 4 es azul Un 5 es como un color ámbar, anaranjado Un 6 es blanco Y el 7 es definido por el usuario Un poquito más tenue el blanco Y pues en sí Esa es la manera en la que nosotros podemos configurar Nuestra torreta desde el web server En el siguiente video La idea es poder realizar esta configuración Desde el PLC Enviando mensajes a nuestros dispositivos En este caso Lo que hace nuestro web server De enviar estos parámetros Nosotros los enviaremos desde nuestro PLC Entonces es muy interesante el siguiente video Los invito a suscribirse al canal En caso de que no lo estén Activar la campanita Y si este video les gustó Les fue de su agrado Un me gusta siempre es bienvenido Muy bien, muchas gracias Y espero que estén muy bien Gracias por ver el video